Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos a todos una vez más a este subcanal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy, bueno mis chicas y chicos, hoy nos encontramos aquí como todos los dominguitos para compartirles las ofertas de la tienda de CVS, ofertas que comenzaron el día de hoy domingo 18 y termina lo que viene siendo el 24 de este mes espero que pues ustedes los puedan aprovechar, tenemos excelentes excelentes ofertas también y por aquí también pasarles unos pequeños datos para que ustedes puedan pues sacar el mejor provecho de todas estas compras que se les va a estar compartiendo, ok la primera oferta que te quiero compartir es esta de aquí de los productos de Colgate, tenemos buenísimas ofertas especiales en estos así que comenzamos con esta, esta oferta nos dice comprar la cantidad de dos, recibe 5 dólares en un extra box hay varios productos que están calificando para diferentes ofertas, así que pues bueno ahorita nos vamos a ir por esta de los cepillos dentales vamos a estar comprando dos cepillos por 4 dólares con 49 centavos, en los dos se nos hace un total de 8 dólares con 98 centavos para estos productos tenemos un cupón de 1 dólares disponible en la aplicación de CVS, el cupón se ve así, ok después de utilizar este cuponcito por estos productos vamos a estar pagando la cantidad de 7 dólares con 98 centavos pero recibimos lo que viene siendo 5 dólares en un extra box, dejando esta compra al fin del día al fin del día por el precio de 2 dólares con 98 centavos los dos productos si tú tienes otros cupones para Colgate pues los puedes aprovechar aquí vamos a dejar por aquí estos productos y aquí tenemos otra oferta en Colgate los pastas dentales Opti White Total Max 2 en 1 están en el especial, compras dos, recibes 5 y estas están por el precio de 3 dólares con 99 centavos nos vamos a ir para donde están los productos vamos a estar comprando lo que viene siendo la cantidad de dos productos de estos de aquí, como les digo, estos están por el precio de 3 dólares con 99 centavos vamos a querer comprar la cantidad de dos, en dos productos de estos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos para estos productos recibimos un cupón digital de 1 dólar este cupón está disponible en la aplicación de CVS después de utilizar ese cupón vamos a pagar la cantidad de 6.98 recibimos 5 dólares en un extra box dejando estos dos productos al fin del día por 1 dólar y 98 centavos como les digo, si ustedes tienen más cupones para Colgate pueden aplicarlos aquí en esta compra pueden ustedes sumar lo que viene siendo estos dos productos del Colgate cepillos dentales más las pastas de dientes que vienen siendo 7 dólares con 98 centavos este, más 8 dólares con 89 centavos de los otros productos que vienen siendo pues los cepillos dentales por toda esta, perdón, 8 dólares con 98 centavos ok, 7.98 más 8.98 se les hace un total de 16.96 aquí estaríamos utilizando lo que viene siendo un cupón de 4 dólares en la compra de 16 en productos Colgate de cupón de la máquina roja vamos a estar utilizando un cupón digital de 1 dólar un cupón digital de 1 dólar al fin del día pagaríamos 10.96 pero recibimos 10 dólares de parte de CVS 5 por este, 5 por este quedan unos los 4 productos por 96 centavos si lo dividimos para los 4 nos quedan en 24 centavos que para los cepillos se me hace un excelente precio aquí ya depende pues de lo que ustedes quieran hacer o como ustedes quieran realizar esta oferta ok, bueno, por aquí te quiero compartir una oferta ya que estamos en el área de los rastrillos esta oferta de los productos de los Chic este, Skin T-May tenemos una oferta que dice gasta la cantidad de 15 recibe 5 dólares en una extra box califican todos estos productos de los de 5.99 y aquí hay otros de 8 dólares con 99 centavos tú puedes hacer la combinación que a ti más te convenga porque pues aquí depende de los productos y los cupones que tú quieras llevar bueno, yo tengo aquí ya por fin surtieron esta tienda así que vamos con todos los poderes estos productos de los Skin T-May están como ven por el precio de 5.99 vamos a querer comprar lo que viene siendo de estos productos para completar la cantidad de este, a 15 dólares tres productos de estos ok, 5.99 por 3 se nos hace un total de 17.97 para estos productos de aquí vamos a estar utilizando lo que viene siendo este, dos cupones de 3 dólares estos cupones se ven de esta manera los cupones salieron en los inserts de este fin de semana específicamente en el libro del Smart Source después de descontar esos cupones vamos a estar utilizando un cupón de la máquina roja de 4 dólares en la compra de dos productos Skin T-May ahí estaríamos rebajando 6 dólares de estos cupones más 4 del de la máquina roja un total de 10 dólares recuerdas antes de cupones será 17.97 después de cupones restamos 10 dólares bajamos esta compra a 7.97 pero vamos a estar recibiendo 5 dólares en un Extra Box haciendo al fin del día esta compra por 2 dólares con 97 centavos si lo dividimos 2.97 dividido para 3 productos nos caen 99 centavos cada uno de ellos ahora este si tú quieres hacer esta compra con lo que viene siendo pues este el cupón de 4 en la compra de 2 y 4 en la compra de este 18 en productos o rastrillos que también pues este puede que te dé la máquina roja entonces aquí comprarías como te expliqué la cantidad de 3 en 3 pagas 17.97 usas 2 cupones de 3 dólares que te acabo de mostrar que vienen siendo estos de aquí ok y vas a estar utilizando también el cupón de 4 dólares en la compra de 2 productos y el cupón de 4 en 18 pagas por esta compra 3 dólares con 97 centavos pero recibes 5 dólares en un Extra Box dejando al fin del día esta compra gratis y con una ganancia de 1 dólar y 3 centavos si tú combinas la oferta de los colgate más esta oferta de aquí todos estos productos te van a quedar a centavos o completamente gratis dependiendo si tienes más cupones para agregar en los productos del colgate eso pues ya es cuestión de estar viendo cuáles son los cupones esa es la parte de aquí de CV es un poquito diferente para cada persona porque pues ahí nos dan cupones diferentes a cada uno de nosotros ok bueno vámonos con la siguiente oferta por aquí bueno la siguiente oferta que te quiero compartir es en los productos Nexus estos están en un especial que te dice gastas 25 recibes 10 dólares en un Extra Box aquí en mi tienda este todos los Nexus estos de los botes cuestan 3 dólares con 49 centavos así que pues bueno vamos a comprar solamente uno ya que la oferta es gasta la cantidad de 25 recibes 10 dólares en un Extra Box ok entonces aquí estaríamos utilizando este un cupón de 5 dólares de parte de CVS para esta oferta bajándonos de 33 dólares con 49 centavos estaríamos utilizando el cupón de 5 en Nexus y un cupón de 4 en 18 en productos de shampoo bajando nuestro total a 24 con 14 nos regresan 10 dólares en un Extra Box por haber gastado 25 pero aquí como estamos gastando la cantidad de 30 nos van a regresar 3 dólares adicionales dejando este producto este al fin del día por 11 dólares con 49 centavos que está bastante costoso pero aquí si es que tú tienes vamos a restar el cupón de 5 digital el cupón de 4 en 18 y si es que tú tienes un cupón para productos de Nexus usualmente este suele dar cupones de 5.50 6.50 3 dólares no sé qué cupón vayas a estar recibiendo te voy a restar un cupón de 5 dejando esta compra por 19 nos regresan 10 dólares en un Extra Box dejando al fin del día esta compra por 9 dólares con 49 centavos pero como estamos gastando 30 dólares vamos a recibir 33 dólares adicionales al fin del día te queda esta botella por 6.49 ahora como siempre yo les digo en lo que vienen siendo los productos estos pues puede pasar que tú tengas mejores cupones y los puedes aplicar en este especial por aquí te voy a compartir otra oferta esta oferta es en selectos productos que están entrando dentro de la promoción gastas 30 recibes 10 dólares en un Extra Box entra todos los productos que estén con estas tarjetitas que tú ves aquí y están en la página 2 y 4 esta oferta solamente se puede realizar una vez por tarjeta eso quiere decir que si tú tienes una tarjeta y realizas esta oferta te van a dar 10 dólares si realizas dos veces esta oferta con la misma cuenta no vas a recibir 10 dólares más solamente es de una sola vez y pues bueno aquí mis chicas yo les quiero dejar saber que hay varios productos y varios cupones que se pueden doblar así que pues bueno tengan en cuenta que eso ya corre de su cuenta si ustedes quieren hacer estas compras agregando los cupones que se doblan eso ya es decisión de ustedes ok aquí yo les voy a estar compartiendo algunas ofertas para que ustedes las puedan aprovechar dependiendo de la necesidad que tengan en su hogar y de los cupones que tengan en la máquina roja ok bueno por aquí vamos a estar agregando lo que viene siendo dos productos de los de estos de aquí de los Herbal Essences ok vamos a estar agregando dos productos de estos por 12 dólares listo adicionalmente a esta oferta también están incluidos los que lo que viene siendo los productos estos de los Pantene vamos a estar agregando tres productos por 15 dólares bueno por aquí también vamos a estar agregando esta compra un producto de el Thai ok entonces bueno como quedaría este especial agregaríamos lo que viene siendo el producto de Thai por el precio de 4.94 dos productos Herbal Essences por el precio de 12 dólares 2 y tres productos del Pantene por 15 dólares los tres ok ahora por toda esta compra antes de cupones se nos hace un total a pagar de 31 dólares con 94 centavos el primer cupón que vamos a estar utilizando va a ser el cupón de 2 dólares para los productos del Thai ok el siguiente cupón para los productos del Pantene del Herbal Essences perdón va a ser este de 4 dólares en la compra de 2 y para los productos del Pantene va a ser este cupón de 5 dólares ok después de utilizar todos esos cupones por esta compra hasta ahí vamos a estar pagando la cantidad de 20 dólares con 94 centavos nos regresan 10 dólares en un Extra Box haciendo al fin del día esta compra por 10 dólares con 94 centavos o 1 dólar 82 centavos cada producto pero aquí tenemos cupones digitales tenemos cupón digital de 4 para este y tenemos cupón digital de 5 para este entonces aquí los cupones se doblan en esta oferta ustedes estarían restando 9 dólares adicionales entonces ya no pagaríamos 20.94 sino que se pagaría aquí la cantidad de 20.94 menos 9 dólares adicionales de descuento sería 11 dólares con 94 centavos ok bueno aquí adicionalmente ustedes pueden estar utilizando un cupón de 4 dólares off en la compra de 18 en Shampoo porque aquí estamos gastando la cantidad de 27 dólares entonces menos 4 pagarían 7 dólares con 94 centavos pero aquí este recibimos 10 dólares en una extra box haciendo estos productos completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares y 6 centavos como les digo 4.94 más este 12 de un combo de shampoo 4.94 más 12 de los Herbal Essences más 15 se les hace 31 restamos el cupón de 5 de los Pantene un cupón de 4 para los Head & Shoulders y aquí restamos 9 dólares más de los digitales restamos el de 4 off en 18 este y de 2 del Thai serían 7.94 recibimos 10 nos queda gratis con una ganancia de 2 dólares y 6 centavos este si tú quieres hacer esta compra de aquí por aquí tengo otros de los estos otros de aquí estos otros productos de aquí si tú quieres hacer esta compra así comprando los Thai comprando los Herbal Essences los Pantene comprando los Total los Colgate Total los cepillos dentales este lo puedes hacer perfectamente bien ok aquí no vas a tener ningún problema si quieres agregar los rastrillos pues también lo puedes hacer y sacarías también todos los productos con todos los cupones que te di con una compra totalmente gratis ok así que pues bueno por aquí les voy a dejar este esta oferta estas ofertas porque hay un montón de ofertas en CVS y no las quiero abrumar con tanta información para que pues ustedes puedan aprovechar cada uno de los especiales si es que ustedes quieren agregar más cupones tengan en cuenta que pues todo cupón de spend en el caso de que tengan el cupón de gastas 40 y te descuentan 8 dólares si ustedes tienen ese cupón digamos gastas 40 y te descuentan 8 dólares en tu next purchase ahí ustedes tienen que sumar 40 y si es que ustedes quieren usar el cupón de 4 o 18 tienen que usar 18 si quieren utilizar el cupón de 5 dólares off en 20 en rastrillos les pongo un ejemplo tienen que sumar 20 tienen que gastar 78 dólares en su compra para que ese cupón de 8 dólares en 40 se descuente entonces pues ojo con eso ahí les dejo ese dato también porque es una información que las nuevas no saben y pues creo que les va a espero que tengan un excelente día que les vaya super bien en sus compras y pues bueno sin más que decir no se olviden de regalarme like suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te